Bueno, continuamos con una nueva explicación de otra canción. Esta canción que vamos a aprender a tocar se titula Angélica. Para la primera parte vamos a hacer la melodía. Tocamos la primera cuerda al aire, luego la segunda cuerda del quinto traste, luego ponemos el dedo 2 en la tercera cuerda del quinto traste y el dedo 3 en la primera cuerda del quinto traste y tocamos simultáneamente ambas cuerdas. Luego subimos los dos dedos al cuarto traste y tocamos simultáneamente la tercera y la primera. Volvemos a bajar al quinto traste y tocamos la tercera y la primera. Seguimos bajando del quinto traste al séptimo traste igualmente tocamos la tercera y la primera. Luego ponemos el dedo 1 en la primera cuerda del octavo traste el dedo 2 en la tercera cuerda del noveno traste estando en esa posición subimos tercera y primera al tiempo volvemos a bajar hasta ahí quedaría así estando en esta posición pasamos al séptimo traste dedo 2 cuerda 3 dedo 3 cuerda 1 séptimo traste tocamos la cuerda 3 y 1 al tiempo subimos dos trastes a la quinta cuerda al quinto traste y tocamos dos veces subimos al tercer traste y tocamos tercera cuerda y segunda cuerda también al tiempo y hacemos y hacemos re menor para hacer re menor colocamos el dedo 1 en el traste 1 de la primera cuerda el dedo 2 en el traste 2 de la tercera cuerda y el dedo 3 en el traste 3 de la segunda cuerda tocamos hacia abajo después hacia arriba y hacemos un apagado o sea sería hasta ahí sonaría así luego sigue la segunda cuerda dedo 1 traste 4 la tocamos dedo 2 cuerda 2 traste 5 dedo 1 cuerda 2 traste 5 y cuerda 4 traste 6 dedo 2 tocamos la cuerda 2 y 4 a la vez y teniendo la misma postura de los dedos bajamos los dedos al traste 5 y traste 7 y tocamos bajamos los dedos en la misma posición dedo 1 cuerda 2 y dedo 2 cuerda 4 y tocamos simultáneamente y volvemos a subir después subimos dos trastes dos trastes y cambiamos y cambiamos de figura los dedos tocamos la cuerda 2 con el dedo 3 en el traste 3 y con el dedo 2 la cuerda 4 del traste 3 a la vez cuerda 2 y cuerda 4 hasta ahí sería así hasta ahí sería así después ponemos el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 1 y el dedo 3 en la cuerda 4 del traste 3 y tocamos la cuerda 2 y 4 a la vez sería estando en esta posición ponemos solo el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 5 y tocamos con la cuerda 2 a la I cuerda 5 cuerda 2 y cuerda 5 se tocan a la vez y después hacemos el acorde de la menor listo entonces todo sería así de ahí volvemos a hacer el punteo la melodía como si estuviéramos en el comienzo entonces tocamos la primera cuerda al aire luego el dedo 2 en la cuerda 2 del traste 5 luego el dedo 3 cuerda 1 traste 5 y el dedo 2 en la cuerda 3 del traste 5 tocamos cuerdas 3 y 1 a la vez luego estando en esta misma postura de los dedos subimos al cuarto traste y volvemos a tocar la cuerda 3 y 1 a la vez volvemos a subir al quinto traste cuerda 3 y 1 a la vez de estando en el quinto traste bajamos dos trastes al séptimo traste sin perder la postura de los dedos y volvemos otra vez a tocar la cuerda 1 y 3 a la vez luego ponemos el dedo 1 en la cuerda 1 del traste octavo y el dedo 2 en la cuerda 3 del traste noveno y tocamos otra vez la cuerda 3 y 1 a la vez estando en esa misma posición los dedos subimos al traste 7 y 8 y tocamos otra vez volvemos a bajar seguimos bajando esta vez al traste 9 y 10 tocamos la cuerda 3 y 1 a la vez y hacemos una cejilla con el dedo 1 tapando la cuerda 1 2 y 3 en el traste décimo y tocamos luego hacemos unos bajos que serían dedo 1 quinta cuerda traste 2 lo hacemos dos veces luego una otra vez ponemos el dedo 3 en la cuerda 5 en la cuerda 5 del traste 3 luego la cuerda 4 al aire sin pisar ningún traste luego el dedo 2 en la cuerda 4 del traste 4 del traste dedo 3 cuerda 4 del traste 3 luego otra vez dedo 2 en la cuerda 4 del traste 2 luego viene la cuerda 5 dedo 3 en la cuerda 5 del traste 3 dedo 2 cuerda 5 del traste 2 y la quinta al aire y luego hacemos el acorde de la menor que es el dedo 2 en la cuerda 4 del traste 2 el dedo 3 en la cuerda 3 del traste 2 y el dedo 1 en la cuerda 2 del traste 1 hacemos el ritmo en samba y subimos estando en la menor subimos a mi mayor que es la el dedo 2 cuerda 5 traste 2 el dedo 3 en la cuerda 4 del traste 2 y el dedo 1 en la cuerda 3 del traste 1 y volvemos a hacer el ritmo y volvemos a bajar a la menor bueno entonces voy a hacer todo el punteo a la velocidad que se tiene que hacer desde el comienzo hasta el final 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 bueno, seguimos ahora con el ritmo para hacer el ritmo hacemos abajo rasgueo hacia abajo rasgueo hacia arriba otra vez abajo hacemos un apagado apagamos todas las cuerdas volvemos a hacer un rasgueo hacia abajo ese sería el ritmo voy a volverlo a hacer lento abajo arriba abajo apago abajo entonces quedaría algo así listo por último tenemos los acordes o sea la armonía los acordes de esta canción son tres acordes que son la menor que se hace dedo 2 cuerda 4 traste 2 dedo 3 cuerda 3 traste 2 y dedo 1 en la cuerda 2 del traste 1 la menor luego hacemos luego hacemos re menor re menor es dedo 3 cuerda 2 traste 3 dedo 2 cuerda 3 traste 2 y dedo 1 en la cuerda 1 del traste 1 del traste 1 re menor y mi mayor mi mayor sería cuerda 5 traste 2 dedo 2 cuerda 4 cuerda 4 dedo 3 traste 2 y dedo 1 en la cuerda 3 del traste 1 mi mayor eso sería la armonía de esta canción bueno ahora voy a tocar un pedacito de la canción una estrofita así con el ritmo y los acordes y una un poquito de la melodía de la canción y la canción de la canción y Angélica cuando te nombro me vuelve a la memoria Un bache, valida luna en las noches de abril de aquel pueblito de Córdoba Un bache, valida luna en las noches de abril de aquel pueblito de Córdoba Listo muchachos, eso es todo, espero se disfruten este video Que lo aprovechen y puedan aprender a tocar esta canción Nos vemos en una nueva oportunidad, chao